Bienvenidos un día más a los talleres de entrenamiento cognitivo. Hoy vamos a hablar de la memoria verbal. La memoria verbal es un tipo de memoria que al contrario del resto, con la edad va mejorando. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues lo que nos dicen es que lo que hacemos con las palabras y el significado de esas palabras es ir acumulando el número de palabras y de significados a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que tiene 70 años pues tendrá más memoria verbal porque tendrá más vocabulario que una persona que tiene 20 años. ¿Por qué tiene más vocabulario una persona de 70 que una persona de 20? Bueno, pues porque tiene las palabras de su infancia, de su juventud, más las palabras modernas. Por ejemplo, alguien que vivió antes del 2000, pues todas las palabras como son Whatsapp, Facebook, redes sociales y todos esos términos relacionados con internet no los habrá aprendido. ¿Verdad? Pero si en cambio una persona que haya nacido en el 2000, pues palabras antiguas no las habrá aprendido de forma natural. Tendría que estudiarlas, etc. Por eso decimos que la memoria de vocabulario, si no tiene ninguna afectación cerebral, si la persona no tiene ninguna dificultad, va aumentando conforme vamos cumpliendo años. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Y hoy os voy a proponer una actividad que es el pasapalabra. Bueno, es conocido en ese espacio de televisión que es un juego. Y voy a enseñaros cómo podéis hacerlo en casa. Bien, para hacerlo en casa necesitaréis papel, lápiz y un diccionario. Bueno, yo tengo este de cuando iba al colegio y los que no tengáis diccionario, pues podéis buscarlo por Google, por el móvil, ¿vale? En redes, en internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una cuadrícula parecida a la que estáis viendo aquí. Entonces, en la primera columna vamos a poner una letra, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner la letra A y vamos a poner la definición de la palabra que queramos, ¿vale? Para eso la tenemos que buscar en el diccionario. Con la primera definición o la definición más común es más que suficiente. Y en la última columna vamos a poner la palabra. Ahora, después vamos a hacer lo mismo con la letra B, con la letra C, con la letra D, E, F, G. Así completaremos todo el rosco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues una vez que yo tenga mis palabras, o sea, mis letras con mis definiciones y mis palabras para corregir, le diré las definiciones a mi contrincante, ¿vale? Por ejemplo, amigos, alguna amiga, o a mi pareja, o a los nietos, a quien queráis, ¿vale? Entonces, en la última columna vamos a ver con un bien, con un tic o con una cruz si ha contestado. Además, nuestra pareja, nuestro contrincante hará lo mismo. Con un tic o con una cruz verá si nosotros hemos acertado su palabra o no, ¿vale? Es un ejercicio muy sencillo que podéis hacerlo. Nosotros la semana que viene os prepararé un pasapalabra para hacerlo aquí. Es un vídeo que durará un poquito más porque, bueno, son muchas letras. Pero creo que es muy interesante para trabajar todo el tema de vocabulario, ejercicios, etc. Además, es algo divertido. Otra versión del juego de pasapalabra sería inventarnos nosotros nuestra propia definición. Pero ahí también, bueno, pensamos bastante, hacemos como un recuerdo de significado de palabras. Pero claro, muchas veces lo que para mí es lo que significa esa palabra no tiene que ver con el otro. Digamos que es un juego más difícil y, bueno, puede llevar un poco a controversia. Pero es igualmente significativo para trabajar la memoria verbal. Otra cosa importante también que trabajamos mientras buscamos en el diccionario es la atención. Porque mientras buscamos la palabra, por ejemplo, si quiero buscar con la A, agua, pues tengo que ir viendo dónde está en el diccionario, voy leyendo otras palabras. Y todo eso, además, va aumentando mi memoria de vocabulario y va mejorando mi atención porque tengo que estar muy centrado en las palabras. Otra cosa muy importante, cuando pongamos la definición, sí, tenemos que poner la letra por la que empieza. Es decir, si empieza por A, por ejemplo, en el caso de agua debería de poner empieza por A. Pero si esa palabra que quiero que el otro adivine contiene la A, por ejemplo, tomate, pues tengo que escribir contiene la A, ¿vale? Y ya pongo la definición de tomate. Podéis hacerlo con palabras muy sencillas al principio e irlas complicando. También la podéis hacer con diferentes temáticas, por ejemplo, la Navidad, podéis hacerla con temática de Semana Santa, por ejemplo, poniendo las agrupaciones, los pasos, ¿no? Todo eso da pistas, esa sería la parte más inventada. Yo os animo que durante este tiempo que tenemos que estar más en casa y en familia y más, bueno, pues pensando en los puentes que vienen, las festividades que tenemos más tiempo, pues hagamos este pasapalabra. Yo, de todas formas, ahora os dejaré la plantilla de... Bueno, os dejaré una foto de la plantilla que podéis copiar dándole al pause y así la semana que viene podemos jugar todos online... Espero que os haya gustado el vídeo y que paséis muy buena semana. Pues ya no. Bueno, ahora os dejadimos. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.